Ya crece en algún bosque la madera que albergará mi corazón bosquero. Ya canta entre sus ramas un jijero, que Terco cantará cuando yo fuera, ya está dispuesta, el hacha traicionera, que talará este vino. Ya me espera entre bosquezos el sepulturero. Y losa salió ya de la cantera. Ya podéis ir grabando las palabras que pondréis en mi tumba. Solamente dejad en blanco el sitio de las fechas. Es hora. Muerte. Ya. Ya. Que me abran tu amarga puerta. Descaradamente, que yo ya tengo las maletas hechas. Primer presentimiento de la muerte. Escrita por José Luis Martín Descaldo. Recitada por Jesús Molina, lozano, moridor de voz esofágica. De la Asociación Arcade San Blasso. La Asociación Arcade San Blasso. Gracias por ver el video.